Hola verano, otro adiós, otra vez partido en dos ¿Quién dijo que esto fuera justo? Me arrancaste y es la voz, naciste y ya te has ido He amado puta y siempre lo he jodido Maldigo mi piel de cerdo impulsivo No puedo decir que me haya arrepentido La luz fuera, leerlo en mi cara Miráis todos hacia mi polla y yo ya no veo nada Me dais un arma ya cargada y siempre se dispara No entra el aire ni la vida, es una flor violada Y yo siempre trap, trap, lo rompo todo, otra noche borrosa Hip hop, siempre soy yo sustancia peligrosa Drop, drop, de tanto usarlo yo reviento el juego Hip hop, Cosplay Carmona, chico de fuego Me he desgarrado a por botones por cualquier rincón Me fue del lado oscuro, puta de mi corazón Crucificarme la pasión, una caja, un pompo No he vivido, yo no sé mentir Si lo arrepiento, no me contento Exprimo el momento sin quedarme sin aliento Mi sentimiento, lo llevo dentro Este lado oscuro va matándome por dentro Sigo este camino hacia el dolor Quemo lo que toco sin ver el error Cegado por el odio no puedo parar Apuñalar este corazón que hace desesperar Tengo una vida que a nadie le gusta Sé que en tu familia mi nombre disgusta Arranco mi piel, ando en carne viva Jodo lo que amo yo, del amor hice una criba Amor sincero, amor de barrio bajero Amor de calabozo, amor de descuidero Rastrero, rastrera, dame pista Pájaro que vuela, buscando una conquista Vendo tu corazón robado Arranco este cuchillo que tengo aquí clavado Mis rastros de sangre, mis lágrimas secas Terror equipo, en mi vida tú restas Pirogías en el beat Tengo mi lado oscuro que se apodera de mi Todo lo que perdí, mil veces reviví No escribo lo que no he vivido, yo no sé mentir Si lo arrepiento, no me contengo Oprimo el momento hasta quedarme sin aliento Mi sentimiento, lo llevo dentro Este lado oscuro va matándome por dentro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sumergido en arrepentimiento Me fabricaron de plomo con un alma de cemento Siempre hay una luz, siempre la ráfaga de viento Y la puta oscuridad de la que a veces me alimento Este puto invierno se saltó el otoño Todos vendiendo la po-